os voy a enseñar mi piso aquí tenemos el comedor de 27 metros cuadrados muy luminoso con salida a balcón y tenemos las vistas a la montaña vamos a ver la cocina y galería al fondo pasamos a la zona de noche son tres habitaciones empezamos por la primera despacho baño tres piezas segunda habitación todas muy luminosas y soleadas armarios hechos a medida en cada habitación y por último la habitación de matrimonio con baño en suite reconvertido en vestido como podéis ver todas están a la calle a esta zona montaña con vistas despejadas el piso incluye la plaza de parking eso Gracias por ver el video.